¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Wow, baby! ¿Qué es eso? En la escuela yo cojo clases de piano, ¿verdad? Y aprendí a tocar la canción de Minecraft La de... Y me trajo un montón de nostalgia, loco. Yo dije... ¡Quiero llorar! No, loco, literalmente porque poco se me sale una lágrima. ¡No! Fs en el chat para Jorge. Apu se va de los Simpsons. Se va de los Tintons. Si yo no llego en este intento. Si yo no llego a la cosa roja esa, no jugas. Vamos a jugar 1v1. Vamos a jugar 1v1. Me estoy llegando, hijo. Jómate conmigo, hijo. Dime que tienes una escopeta para la papi. ¡Tengo una escopeta! ¡Corre! ¡Que viene, hijo! ¡Que viene, hijo! ¡Que viene, hijo! ¡Que viene, hijo! ¡Vuela, vuela, 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 hijo! ¡Pero por qué no vuelas, hijo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que te he dicho que tienes un jetpack! ¡Que te he dicho mil veces que tienes un jetpack! ¡Nunca lo usas! Tranquilo, 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 tranquilo. No te pego, no te pego. ¡Hijo que me matan! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está bien! ¡Ya estoy en mi cabrón! ¡Jajajaja! Salmon, momon, momon! ¡Salmon, momon! ¡No pongas nada! ¡No pongas nada! ¡Van acá! ¡Van acá! ¡Escoja una caja! ¿es con una caja? una de estas dos, cualquiera la de metal ok, pues aquí no, no, aquí pon tu llama, la que tu quieras la llama que tu quieras, con lo que tu quieras adentro no, eso se te quita cuando empezamos el juego no, es que no hay teléfono ya, ya, ya ya, ah, ah no lo que tu quieras es estos explosivos llama o cofre, lo que tu quieras yo te recomiendo el cofre porque lo puedes copiar Apu se va de los cinza dale, ya esta ready lady, que eres tu chinito ahora yo estoy lady vamos a jugar uno la 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 espérate, tiene tiempo, dame un break, dame un break salmón 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 yo no acabo en agua ese yo no acabo en agua, verdad salmón 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 primero que nada vamos a poner los los spawners esto los que? los checkpoints play spawn ok, bueno team 1 team 2 en el chat por favor ok, so my island este boy chat team all teams free for all spawns infinite ah no 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 he que es sé en el chat pensemos no así ah tan luna no score to win last time in the first effect take spawn pads ok auto start dale dale el file damage no hay by the way No puedo abrir nada Ay no cogí los spawn esos de los carritos Y tiene que ser el madero Déjame destruir esto que lo construo en metal No puse infinitamos soy bruto Toma un break Sorry es que no he puesto bala Ya está Voy a empezar el juego ¿ok? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues dale uno para ti y uno para mí Si yo lo sé Pues entonces para que se inventan eso No puedo ver Yo voy a cogerla Esta Esta Ya eso es que me he hecho Y esta A ver Salma mamma Salma mamma Oh shit Oh shit ¿Cómo va? See you later, B. ¿Y tú viste con qué está hecho? Con los war traps. Con los war traps eso bien viejo. Si miras la parte de atrás, se parece mucho. A los war traps no vamos a hacer. Ok, nada. Nada bien. ¿Viste cuántas escogas tenemos? ¿Viste cuántas escogas tenemos? ¿Todo esto? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? 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 ¡No, no, 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 no! En serio Tienes 500 de cubos Estás corriendo Ok, ya solo a noi Eso fue suerte, loco Eso fue suerte, loco Que te lo hago Vale, vale, vale parking Adivina que yo voy a comer No vale porque está en el parking Entende, vale parking Va No 9 What are you doing 9 8 7 6 5 4 3 2 ¿No puedes cogerlo en serio? Ahora Ahora pinche ¿Dónde te metiste? A puse Doble tiro By the way Later Ven acá Dale Ve Yo no tengo smoke Yo no sé Como tú no te has dado cuenta Que no me has destruido Mi carrito Era mentira Era mentira Yo sep no te lo destruí a propósito Ok Yo sep no te lo quería destruir ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? Yo sep lo puedo explicarlo No sep no te lo destruí It's understandable It's understandable It's understandable Ok, buddy Understandable Man It's surf Boy, he got lasered on Psyche Psyche B-E-E-H Psyche B-E-E-H Psyche B-E-E-H Psyche B-E-E-H Si eso hubiese enterado que estas son sus escaleras no hubiese estado nada Bob 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 Dime a la Bob Ah te quería dar un oscop Quisco Ah se quita Otro Quisco Se quita No 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 Ok Joseph, ok Tu tienes que estar mas luego ahora mismo que Que frikin ninja cuando lo violaron I must stop, I must stop them Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Elo de bruno! ¡Lluc at this no scope! ¿Lluc at this no scope? ¿Lluc at this no scope? ¡Oh! ¡Ayuda! 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 ¡Tiens! ...dic conditions ¡F*** camper! ¡F*** camper! ¡F*** you camper! ¿Y? ¿What are you doing? 40 40 ¡That is reasonable! me son a ball and suck my ball suck at me a good pussy bro get lasered how do you like my a-bot how do you like my a-pot though dog I don't like it brother what are you doing to your life okay buddy let me reload my stuff okay let me reload my stuff and I only think I'm going to go down the stairs slowly but take a scope first and come and attack me why don't work it don't work it don't work it don't work it are you still alive thank you god why didn't he put it there who would have been? Joseph! a boss! there! okay buddy you first get weapons or sergeants that's reasonable that's it that is reasonable okay that is reasonable a lot reasonable probably mad dog where are you? give me them booty cheeks give me them booty cheeks give me them booty cheeks what are you? nothing where are you? where are you? you can do it where are you? you can do it where are you? where are you? where are you? ¿Me tienes en los highgrounds? Si, muchos highgrounds ¿Tu me vas construyendo? No me vas construyendo porque estoy más alto que tu ¿Es eso? ¿Es eso tú? ¿Es eso? ¿Cómo? ¿Cómo te estás volando? ¿Eso? ¿Eso no puede ser? ¡Joseph! ¿Eso es un cofre? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un cofre? ¿Por qué hay un cofre? ¿Por allá vas volando? ¿Por qué hay un cofre volando ahí? ¿Por qué caramba aquí arriba hay un cofre? ¿Qué porquería es esta? ¿No está? ¿Por qué hay un cofre? ¿Por qué? ¿Por qué hay un cofre? ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Mira, Márcia! ¡Mira, Márcia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero como tú! ¡Nos vemos! ¡El último abrón! ¡Me lo enfoca! ¡Ay! ¡I got the High Ground! ¡Andalquíos! ¡You don't deserve! ¡Destad! ¡My power! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Pronter! ¡Márbruna! ¡Ay! ¿Cómo cancás mí? ¡Ambas a todo! ¡Busik! ¡Ambas a todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Y! Oh jeez This is my win Oh jeez ¡No, no, no, no! ¡Another one! ¡Ah, te metiste un problema, plato! ¡Estamos olvidando! ese está muy bien ¿sabes que yo te puedo alcanzar, verdad? gracias esta es la pelea mas intensa que yo he tenido en toda mi vida tienes que parar joseph finalmente oh my god se te va a coger las trampitas esas y las trampitas esas another one another one another one yo se pero tu sabes que ahora me toca a mi ahora me toca a mi pero como tu hacias grappling a las cosas oh porque lo tienes que dejar pegar ah 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 loco tengo una idea vamos a meternos en un juego de 2 y vamos a campear todo el tiempo así volando ¿me ve? ah si vamos a guindar y que la gente nos pase por el lado loco pare... estoy en columpio wuuu jajaja 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 jajajaja jajaja зачем jajaja 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 Vamos a salir de aquí abajo Dale, dale, vamos a pelear, me voy a bajar del carrito este Mira, dale, que me toca ir Dale, Joseph, una vez más que me toque ir de ser en ser y me toque ir ¿Vale? Ya, vamos a ver Coño y lo voy a hacer Quien, a la vez más que es de ser en la barra Sí, a la vez más que te ayudas Coño y lo voy a hacer Jaca, ya está a la de la puerta ¿Quien queda y está puro yo Dale Yotof, que me toque ahí. Dale. Nos vemos.